Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Blue El modelo es el Studio XL-D850Q Para quitársela es muy fácil Vamos a ocupar una memoria microSD Esta memoria se la vamos a poner en la ranura de nuestro teléfono Donde se colocar la memoria Se la insertamos Nuestro teléfono la va a reconocer y nos va a aparecer este mensaje Aquí le damos a aceptar Aquí bajamos un poquito, entramos a aplicaciones Aquí vamos a entrar a ajustes Y aquí vamos a lanzar la aplicación Aquí bajamos hasta abajo, acerca del dispositivo Bajamos, número de compilación vamos a oprimir varias veces Para activar el modo desarrollador Nos regresamos Sumamos un poquito, entramos a copia de seguridad Restar datos de fábrica Restablecer teléfono, ahorrar todo Y listo gente, nuestro teléfono se va a formatear Va a eliminar cualquier tipo de cuenta De bloqueos, dejándolo 100% libre Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima